Bueno, estamos con las tres figuras del partido. Dieguito Díaz, Diego Godoy, Walter Valdés, que hizo un gol también. Felicitaciones. Diez partidos ganados en diez presentaciones. Racing es uno de los candidatos. Esperemos que no nos fallen en los play-offs. ¿Algún comentario del partido? Vamos bien, la verdad. Cada vez todo mejor. Dieguito. No, la verdad, estamos pasando mejor. Y es un orgullo por el punto de ello. Que se presenta mucho más. ¿El Paje? Y bueno, la verdad que triunfo es para el equipo. Porque jugamos muy bien todos. Y gracias a los que nos ayudan a probar parte del equipo. Para el DT acá, con este año. Vení, Julito. Por favor. Saludos para el DT. Mérito de él también, esto. Felicitaciones y vamos por el título.